Se están tomando fotos a lo que están platicando por mensaje los diputados de aquel extremo y lo están metiendo en su fuite. Yo le quiero pedir que le diga a la ciudadana Mani José Gamua que de favor se abstenga de estar violando la intimidad del diputado. Ciudadana Mani José Gamua, esta presidencia en mi cargo les solicita a usted tenga a bien respetar la privacidad de los compañeros diputados que aquí se encuentran en el desempeño de sus trabajos. Tenemos todos igual la misma situación. Y si vamos a actuar de esa manera, adelante, parejo, que todo el mundo se salga. Gracias, diputados. Si escuchaste mi petición, se la puse a todos los compañeros diputados de manera general. Y usted también lo acaba de hacer ahorita de manera general. Y por lo tanto, les pido con todo respeto, procedan a ocupar el lugar que corresponde para invitados y a todos los diputados y a todos los diputados de manera general. Acredita en términos del reglamento interior como cuerpo técnico, repito, en términos del reglamento interior, como cuerpo técnico a la diputada electa del PAN que se encuentra dentro de ese recito para que pertenezca cerca de nuestras cúrgules. En ningún momento dice, no dice el nombre, no dice qué cargo desempeñará. Diputada Presidenta, base al artículo 89 del reglamento y en todo el reglamento del poder interior de este Congreso del Estado, reglamento para el gobierno interior del poder legislativo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, no se especifica de qué forma se tiene que acreditar al cuerpo técnico de apoyo, puede ser verbal, puede ser escrito. Si quieren, feliz. Diputada Secretaria, la solicitud se le hizo al diputado, el diputado tuvo a bien entregarla, si la entrega, tiene que hacerla en los términos de los que él mismo lo está solicitando. ¿Sí? Adelante. 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 Gracias por ver el video.